30 años es una data de mucho tiempo que nuestra carrera profesional de administración ha ido batallando para llegar a los sitiales que en este momento estamos viendo que nuestra carrera ya está bien posicionada en el mercado local y por qué no decir en el mercado regional y también en el mercado internacional. En el centro de esta carrera profesional de administración ha existido una familiaridad entre educadores y personal administrativo dentro de los cánones de la comprensión y mutuo respeto. Y así, rigurosos como afables, hemos tenido que ser con ellos para modelar sus almas como fortificar sus conocimientos para su mejor defensa el día de mañana en la ardua lucha que habrán de sostener para conservar su existencia. Por eso, feliz cumpleaños y un fuerte abrazo a la familia administrativa. Muchas gracias. El licenciado en la administración que egresa de las aulas universitarias de la Andina tiene una serie de atributos importantes. Y entre ellos yo quiero mencionar eso de lo que significa el pensamiento crítico y estratégico para poder colaborar con todos los elementos importantes que son parte del manejo de las empresas. Y fundamentalmente quiero también hacer, quiero relevar el valor que se depone a la sociedad, el valor que se depone a la empresa, el valor agregado que se depone con todos nuestros esfuerzos. Esperamos que muy pronto nuestra carrera profesional de administración integrante de nuestra facultad sea la primera escuela que esté éticamente agregada. ¡Muchas gracias! ¡Viva la Universidad Andina del Cusco! ¡Viva! ¡Viva la carrera profesional de administración! ¡Viva! ¡Viva la carrera profesional de administración! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!